El 5 de agosto de este 1990 se llevaba a cabo en la provincia de Buenos Aires la votación por el sí o el no a la reforma de la Carta Magna de la provincia de Buenos Aires. Quienes habían encabezado justamente esta modificación era el Partido Justicialista, la misma gobernación, el doctor Antonio Cafiero y el Partido Radical. El doctor Antonio Cafiero a última hora de ese 5 de agosto reconocía con estas palabras su derrota. Fallo inapelable de la ciudadanía bonaerense será obviamente aceptado por el gobierno provincial y que por lo tanto seguirá en vigor la constitución actual y quedará de alguna manera en el recuerdo de los bonaerenses la idea, que creo que fue válida, de ofrecerle una nueva institucionalidad con miras a lo que entendemos honestamente es el progreso social y económico de sus habitantes. Ahora me quedo... Gobernador, ¿puede haber alguna renuncia? ¿Se ha hablado de alguna renuncia de Cafiero en caso de que... ¿Renuncia a qué? ¿A la gobernación? De ninguna manera. Tengo un mandato constitucional que me confirió oportunamente el pueblo y que termina el 11 de diciembre de 1991.